Mala Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Y cuando llegue la noche, sola no estarás Y cuando llegue la noche, sola no estarás Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mis sentimientos por ti, ya no existirán Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar, no la esté mirando Y si estoy soñando, no la esté besando Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Yo quiero que al hablar, no le esté mirando Y si estoy soñando, no la esté besando Yo quiero que al hablar, no la esté mirando Y si estoy soñando, no la esté besando Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, por mi amor Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, por mi amor Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Mala apártate de mi, ya no te quiero en mi camino Mala me hiciste sufrir, tonto tendrás tu castigo Mala, mala, fuiste mala Mala, mala, fuiste mala Gracias por ver el video.